Perdona, ¿cómo te va? Buenas noches. No sé si viste la portada del diario La Razón que dirige Pablo Iriart. A mí me conmovió. Una talla... La puedo mostrar a quienes nos miran por la televisión. Una talla africana muy... ¿Es una talla en madera? Sí, sí, sí. De un artista de nombre Gottfried Chimjansi. Es decir, no es un Photoshop Pass, no, no, no. Perdón, estoy poniendo la cosa mal. Es el rostro de Nelson Mandela tallado en madera con una calidad... ¿A cuál cámara lo pongo? ¿Tú me dices? Pues entonces dime, a ver, lo pongo en esta pero me están tomando con la otra. Ahora sí. Esta es la portada La Razón que además se convirtió en noticia. Es decir, de tan bella que es esta portada tan acertada y oportuna, se convirtió en noticia por sí misma, vamos. Sí, es un acierto haber ilustrado así la información. Y bueno, Pepe, permíteme saludar a usted que nos está haciendo el favor de vernos y de escucharnos. Y comentar algunas cosas, Pepe, que tienen que ver con la figura de Mandela. Mandela es, o era hasta ayer, el último sobreviviente de los grandes personajes que conformaron el siglo XX. Lo que Mandela hizo en África tiene una importancia absolutamente devastadora, si se pudiera hablar así, de algo tan positivo. Porque estamos hablando del hombre que transformó la concepción que ha mantenido a la África en el atraso y en la injusticia durante toda la historia de la humanidad. África, sobre todo el áfrica negra, es el continente que no conoce o no conocía cabalmente el sentido amplio de la libertad. África ha sido la vergüenza moral del universo, del universo humano. Todos los gobiernos europeos y las iglesias y los poderes espirituales y los poderes materiales y las monarquías, portugueses, españoles, ingleses, holandeses, belgas, sobre todo los belgas que fueron los más canallas de todos, los holandeses, los alemanes, todo mundo metió la mano en África, aprovechándose de una diferencia cultural y de un distinto modo de relacionarse los seres humanos con su entorno natural y con el mundo. Todos se expoliaron a África y cuando no fue suficiente la expoliación de sus recursos naturales, de sus minas, de sus bosques, entonces se robaron a los hombres, a las mujeres y a los niños. Los golpearon, los mataron, los esclavizaron, los encadenaron, los subieron a los barcos y 10 millones de negros llegaron a América Latina y a los Estados Unidos. Si el holocausto judío ha sido el crimen más recordado del siglo, la colonización y la esclavitud del África debe ser el crimen más recordado de la historia. Nadie ha sido tan cruel como los blancos contra los negros. Y el hombre que quiere romper ese círculo, logra romperlo en un país bastante grande, por cierto, que es Sudáfrica. Y cuando termina saliendo de la cárcel, dice que el único camino es el perdón. Entonces, el hombre sometido perdona a su opresor. Y sólo así se logra romper la cadena del odio. Esa es la verdadera enseñanza de Mandela. Y eso es lo que muchos no han querido o no han podido o no han sabido entender. Mandela no es un poder político. Mandela no es un luchador por la libertad. Mandela no es únicamente el hombre contra el racismo. Mandela es el hombre que entiende la dignidad del hombre. Y le devuelve al hombre opresor la dignidad que perdió a través del perdón. Le devuelve la dignidad que perdió por haber oprimido y explotado a los demás. En ese sentido, yo hubiera sentido muy conveniente la presencia del presidente de México en los funerales de Mandela. Porque, insisto, ya no queda nadie de los grandes hombres del siglo XX. Ya murieron todos, ya Churchill, Gandhi, el que tú me digas. Ya todos se fueron, se acabó. El mundo hoy es otro. La humanidad tiene otros líderes y otros ejemplos. Ya no están Ben Murión, fundador del Estado de Israel. Ya no está Hirojito, que soportó la derrota cargando una bomba atómica en la espalda. Ya no están tantos y tantos grandes líderes mundiales. Ya no están. Solamente quedaba el gran líder moral del mundo, que era Mandela. Murió Luther King, asesinado. Murió Gandhi, asesinado. Mandela murió con su familia en su casa, en su cama. Y a ese hombre, México le faltó el respeto. Gravemente. Porque Felipe Calderón, que quería ir al fútbol, disfrazó su paseo turístico-deportivo, tratando de engañar a ese hombre, diciéndole que le iba a ir a entregar una condecoración. El señor Mandela no abrió la puerta. La dignidad de un hombre como ese no admite las trampitas de un presidente del tercer mundo, o del cuarto, por ese comportamiento. Después dejaron ahí la corcholata esa, ¿no? Para que el embajador se la entregara cuando fuera posible. Ojalá que nunca se la hayan entregado. Habría sido un insulto. Ahora el presidente Peña pudo haber ido a despedirlo. Seguramente por razones de su agenda y de su trabajo aquí no pudo hacerlo. México va bien representado. El secretario de Relaciones Exteriores representa a nuestro país fuera del país. y creo que será ocasión de comportarse con la dignidad que el ejemplo y la historia de Mandela nos debe significar a todos, Pepe. Muchas gracias, Rafael Cardona. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. El cristalazo, Rafael Cardona.